Esa biblioteca Ayacucho fue un puntal, fue una especie de cosa fundacional. Bueno, sí, digamos, sobre la base de proyectos que había habido similares, de Tureña o Dominicano. Bueno, la oportunidad que se dio con Carlos Andrés Pérez, con el hecho de que Medina, José Ramón Medina, fuera el fiscal general de la nación y fuera un hombre intelectual, en conversaciones entre ellos ese proyecto surgió. Y bueno, mi papá cuando se ponía las cosas al hombro se preocupaba del depósito, de las títulos, de todo. Era como, hay una anécdota incluso, que cuando Medina le entrega el presupuesto de funcionamiento para el proyecto de la biblioteca Ayacucho, le dice a Carlos Andrés Pérez, ni lo revises, es un presupuesto de un general de guerra. Es decir, mira vos, súper ascético, súper medido. No en vano seguramente mi papá era hijo de gallegos, con almacén, es decir, con la capacidad de cubrir ámbitos muy diversos. Sí, no, Arca es muy anterior. Digamos que los proyectos editoriales de mi padre son muy primerizos, ¿no? Porque bueno, tuvieron Cleanamen, que es una revista que hacen con Claps, mi madre, cuando todavía son estudiantes de la Facultad de Humanidades, así enfundada además. Después intentan una editorial que se llama Fábula, que edita cinco libros con Maggi. También está José Pedro, que tenía la Minerva en su casa, la imprenta, y ahí mamá edita sus primeros dos libros, es decir, que lo arman además en las tardes de los domingos, con los plomos y después con las dificultades para que el papel quede todo parejo, impreso de la misma manera. Es un trabajo manual. Y bueno, y Arca aparece como una sociedad con Germán y con José Pedro Díaz, Germán el hermano y con José Pedro Díaz el escritor. Y desde ese momento en adelante hasta, digo, pasa en el 68, están editando prácticamente el libro semanal de los bolsilibros, con tiradas de 3.000 ejemplares. Hoy por hoy las ediciones, si son grandes, andan cerca de 700. ¡Qué bárbaro! Mil, las normales son de 500. Es decir, que fue un momento, además ahí hay una cosa maravillosa. Maggi, que, digamos, en determinado momento más se concentra en su trabajo, digamos, para terminar su carrera de abogado y prepara los exámenes con Maneco Flores Mora y con Carlos Rama, el hermano mayor de mi padre. Y cuando entra al Banco Central, y eso lo cuenta en una entrevista, le dan para estudiar un proyecto para la cría de chanchos. Y cuando Maggi lo lee, dice, este proyecto es perfecto para la edición de libros. Porque le daban el dinero al editor con una gracia de dos años, perdón, al autor, el autor lo podía transferir a la editorial con una gracia de dos años. Y dice, y así el libro sea malísimo, en dos años se paga. Y ese proyecto funcionó, funcionó, ayudó muchísimo al mundo editorial, junto con, bueno, el hoy por hoy no paga IVA, el precio especial del papel y eso. Pero esas cosas ayudaron muchísimo al mundo editorial. Y yo no sé si ese proyecto de la adaptación de la cría de chanchos a la literatura y a la edición de libros sigue funcionando o no. No creo, porque no he vuelto a oír hablar de él. ¿Hay un público menos lector, probablemente? Sí, hay un público seguramente menos lector. Hay espacios del tiempo de la gente que están ocupados, evidentemente, por el internet, la televisión, esas cosas quitan seguramente tiempo de lectura. Y se han reducido muchísimo los diarios. Digo, no son la misma cantidad, ni hay la misma cantidad de páginas culturales. Yo en este proceso he estado revisando, por ejemplo, Marcha. Y cada tanto en Marcha había poetas que publicaban sus poemas. De repente era un poema, dos poemas, tres poemas. Pero hoy no hay muy poco espacio para esas cosas. Y para la reflexión también. Incluso una cosa que es interesante, que quien prologa el libro de Juan ahora, que es Pelurbo, tuvo una polémica con Juan, muy larga un diciembre, que se publicó en un librito que le pasé la foto. Y bueno, toda la gente que vos te encontrabas decía, ¡ay, qué bueno! Este fin de años pudimos seguir semana a semana toda una polémica sobre el tema del arte. Y esas polémicas antes eran mucho más frecuentes. Es decir, las polémicas de mi padre con Vargas Llosa, las polémicas de Roabastos con Cortázar, enriquecían esas polémicas. Y hoy discutir y batallar por lo que pensás, y contradecir a otro, está como mal visto. Incluso la gente... Y en las cartas de mi padre se ven, cuando mi padre fallece, Vargas Llosa dice, ya no tendremos más las hermosas discusiones de Emir Rodríguez, Monegal y Rama en todos los congresos. Porque en realidad los invitaban porque era... Para que se... Era lento, evidentemente, y interesaba que la gente discutiera y debatiera opiniones. Que se pueda discutir y... Y digo, y ayer en la presentación, de alguna manera, Laura y... Más Laura que Pelufo, reivindicaban esa manera de poner sobre la mesa los temas y discutirlos. Incluso más, ahora leyendo las cartas de mi padre con Gutiérrez Girardot. Rafael Gutiérrez Girardot es un colombiano que vivió muchísimos años en Alemania, crítico, de alguna manera podría decirse hasta filósofo, que participó muchísimo en el proyecto también de la Biblioteca de Ayacucho, como el brasilero Antonio Cándido. Hay la carta en que papá le dice, bueno, hay que pensar en quiénes pueden ser los prologuistas. Y pareciera ser que Rafael le da algunos nombres. Y papá le dice, no, pero si vos te quedás nada más que con esos nombres, no hacemos el proyecto de la Biblioteca de Ayacucho. Tenemos que ser más amplios. Así nos parezca que algunos, con algunos tengamos divergencias. Pero si no, quedamos en una cosa sumamente restringida, de visión y también de soporte material, porque no podés cargar la espalda de 10 o 15, un proyecto de visión de cientos de ejemplares. ¿Cuántos llegaron a editar? Mirá, yo te diría que mi padre llega aproximadamente, todo el mundo dice 100, pero en realidad, él se va de Venezuela y sigue trabajando en Estados Unidos para la Ayacucho, y sigue trabajando después en París. Yo creo que hasta unos 200 volúmenes, puede ser que con algunos intercalados que no, prácticamente son de su cosecha. Después sí se desdibuja mucho la exigencia.